Rusia amenaza con situar armas ofensivas en Cuba y en Venezuela. En octubre de 1962, la última vez que esto ocurrió, originó la crisis de los misiles y el mundo estuvo a punto de una catástrofe. No creo que esta vez suceda algo igual. Supongo que Vladimir Putin es mucho menos imprudente que Nikita Khrushchev. Sin embargo, es evidente que está amenazando a Occidente. Lo está haciendo en los Balcanes, en Serbubonia, en Kosovo, en Bielorrusia, contra Polonia y en Ucrania. USA ha decidido sabiamente armar directamente a las naciones afectadas para que se puedan defender, pero sin confrontar directamente a los rusos en una guerra que podría acabar siendo nuclear. Estonia, en los Balcanes, ordenó unos 500 misiles Spikes a Israel. El Reino Unido le vendió a Ucrania miles de cohetes antitanques de última generación, de esos que se disparan desde el hombro. Mientras, 600 fuerzas especiales de Estados Unidos están de regreso en Albania, desde donde pueden abastecer a toda la región. Incluso a Kosovo, poniendo en aprietos a los serbios, desde siempre muy pro-rusos. Por eso decía que Rusia era mucho menos imprudente bajo Putin que bajo Khrushchev. Biden ha sabido movilizar a la OTAN y es esa institución la que se encarga de Rusia. Pronto Putin ni se moverá, está atado de pies y manos. Si no se retira ahora discretamente, acabará reculando como hizo Nikita en 1962.